Hola en pareja 2, ¿cómo están? Yo soy Lidia, yo soy Zahir, yo soy Zahir, el día de hoy ya tenemos un video muy divertido, que trata de hacer un juego de preguntas y respuestas que vamos a sacar de aquí, que pueden jugar ustedes en pareja, pues para que se conozcan un poco más, ¿no? Sí, háganlo en su casa, acuérdense que esto, este canal es para parejas, o sea, no importa si es mujer, mujer, hombre, hombre, quimera, 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 mujer, quimera, hombre, hombre, mujer, todos tenemos alguien que nos quiera, siempre, siempre, bueno, ahí les va, ahí les va, vamos a sacar preguntitas y contestar uno, contestar otro, la idea es conocerse un poquito más y ver qué siente o qué piensa o qué espera la otra persona y nos vayamos conociendo un poco mejor, date, 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 bueno, a ver mi amor, ¿cuál sería tu día perfecto? Mi día perfecto, mi día perfecto es el día de hoy, ¿por qué el día de hoy? Porque hoy estamos vivos, hoy estoy vivo y es el único día que es real, el ayer ya no existe y el mañana todavía no llega, entonces el día de hoy para mí es mi día perfecto porque estoy con el amor de mi vida y por eso es mi día perfecto, porque estoy vivo. ¿Tú? Eh, mi día perfecto, ahí un día en la playa. Un día en la playa, muy bien. Un poco más sencillito. Un poco más sencillo. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado? ¿Cuál es tu recuerdo más preciado? ¿Cuál es mi recuerdo más preciado? Bueno, yo creo que mi abuela. La conexión que tienes con una persona es lo más preciado que puedas tener, la conexión que tienes con tu pareja, la conexión que tienes con tu familia o contigo mismo es muy, muy importante. Y mi recuerdo es mi abuelita, que la amaba mucho. Es tu recuerdo más preciado. Me mandó. Si una abuela de cristal pudiera revelar tu futuro, ¿qué querrías saber? ¿Yo? Sí. Sinceramente nada, porque yo creo en la ley de la atracción y en la abundancia infinita y tú eres quien atraes todo lo que quieres. Entonces realmente tú eres tu bola de futuro y tú atraes lo que quieres. Entonces yo sé lo que me va a pasar a mí, porque yo lo atraigo porque atraigo por energía positiva, atraigo amor, atraigo abundancia, dinero, atraigo cosas maravillosas, atraigo a mi bebé hermosa y tú atraes lo que quieres y esa es mi bola de cristal. Así que mi futuro yo lo sé. ¿Tú? Mi bola de cristal, si pudieras saber mi futuro, es... ¿Qué te gusta de eso? No le preguntaría nada. O sea, lo dejaría pasar porque no necesito saber cuál es mi futuro porque como bien dice, se vive de aquí y de ahora. Y este... lo que venga lo generas tú en este momento y en este lugar y aquí y aquí. Y es más divertido no saberlo, ¿no? Es más divertido. Como sabor. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Cómo te gustaría morir? ¡Uy, chochita! ¿Cómo me gustaría morir? Yo creo que yo no voy a morir. ¿No? Yo tampoco. Creo que somos eternos. Más bien. Yo creo que... yo sí creo en la reencarnación. Yo creo que sí voy a reencarnar y en el animal en que yo reencarnaría sería una mariposa porque es un ser muy fuerte a pesar de lo frágil y débil que pareciera ser. Que a veces las mujeres tienen ese concepto, los hombres con los mismos perfiles de ellos. Y no somos frágiles. Somos extraordinariamente fuertes las mujeres y una mariposa es hermosa y al mismo tiempo puede recorrer distancias enormes para lograr lo que quieren. Entonces yo voy a reencarnar en una mariposa y el día que me muera voy a estar agarrando miel de una flor y me voy a morir dulce. ¿Yo no voy a morir? Pues yo creo que somos eternos. Desde que no morimos solo cambiamos y vamos a distintos planos. Y que además hay una teoría que dice que podemos vivir 200 o 250 años y entonces no voy a morir. Pero si muriera me encantaría morir haciendo el amor con mi bebé. ¿Por cuáles cosas de la vida estás agradecido? Ay, estoy agradecido por todo sinceramente. Pero yo todos los días lo que hago es que agradezco estar vivo. Agradezco que soy feliz, que tengo amor, que tengo salud y que mi familia está feliz y con tenis. Feliz y contenta. Y eso es lo que yo agradezco, estar cerca de mis seres queridos, dedicarme a lo que me gusta hacer y ser completamente feliz y dar muchos besos y eso es lo que yo le agradezco. ¿Hay algo con lo que hayas soñado mucho, Kino? ¿Hay algo con lo que hayas soñado hace mucho tiempo? Yo creo que sí, o sea, sí tenemos sueños, por supuesto los sueños son muy importantes porque si no, no tenemos como un objetivo de vida, pero no he soñado tanto tiempo con algo. O sea, se me van dando las cosas como a corto plazo y lo que siempre he soñado es ser feliz y soy muy difícil. Soy una persona completamente llena y amplia por dentro, tengo un corazón gigantesco y es enorme y aún así te lo puedo hacer de mí. ¿Cómo se te dijo mi bebé? Este, no, tengo muchos sueños, pero todos se me dan, todos se me cumplen, entonces no tengo ningún sueño ajustado y siempre tengo objetivo, eso sí es muy importante. El mío, cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es utopía sino justicia, cambiar el mundo. A mí me encanta mejorar el mundo y creo que a eso vivimos, mejorándonos nosotros y a mejorarlo y a cambiar todo. Bueno, emparejados, les mandamos muchos besos, abrazos y apapachos. Si les gustó este video, por favor aplíquenlo en sus casas, o sea, con sus parejas, denle like, compartan, suscríbete, activa tus notificaciones, la campanita, comenta y muchas otras cosas que se hacen en nuestras redes sociales, también está ahí y Lidia es el canal de Sainli. Te mandamos muchos besos, sé feliz, que la vida es bella, te mandamos besos, chao pescado.